Traigo una gran decepción, es por una traición, en el alma arraigará. Por eso es que tomo yo, mucho vino y licor, pa' olvidar esa ingrata. Y un bracero cumplidor, y así como me ven, yo gané mucha plata. Y toda se la mandé, a mi mujer infiel. Y hoy conozco la gasta. Dios mío, dime, ¿qué haré si me regresaré otra vez de bracero? Mis tres hijitos que harán, con su madre tan fuerte, amante de un cartero. Es que esto no es para más, mis amigos la ven, con ese hombre paseando. Yo no la quiero ni ver, porque la mataré, por andarme engañando. Fui un bracero cumplidor, y así como me ven, yo gané mucha plata. Y toda se la mandé, a mi mujer infiel, que hoy con otro la gasta. Dios mío, dime, ¿qué haré si me regresaré otra vez de bracero? Mis tres hijitos que harán, con su madre tan fuerte, amante de un cartero. Mis tres hijitos que harán, con su madre tan fuerte, amante de un cartero.